Muy buenos días, mi nombre es Rafael Mauricio Padilla Moreno, yo soy docente y pertenezco al grupo de investigación GIFIN de la Universidad Colegio Mayor del Cauca de la ciudad de Popayama, en el departamento del Cauca, Colombia. El anteproyecto de investigación de hoy se titula La incidencia de la sostenibilidad ambiental en relación con el factor agua en la población y empresas ubicadas en las riberas de los ríos y del área urbana de la ciudad de Popayama, Colombia. El orden de la presentación es el siguiente, descripción del problema, la pregunta de investigación, los antecedentes de investigación, referentes teóricos, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis y metodología. Respecto a la descripción del problema, se tiene tres variables importantes que generan un impacto desfavorable en la sostenibilidad ambiental del factor agua. El primero tiene que ver con la insostenibilidad del recurso del agua hacia el futuro, el desabastecimiento de agua potable para la población vulnerable y la contaminación de las fuentes superficiales en la ciudad. Las causas, la crisis de un modelo social, económico y político que agudiza aún más la sostenibilidad del factor agua. Segundo, la invasión por parte de la población y empresas sobre la ribera de los ríos. Y tercero, la inadecuada planificación por parte del gobierno. Las posibles líneas de sostenibilidad conducen a concertar que a través de programas y objetivos con los actores comprometidos con la problemática, fundamentado en un enfoque sistémico. Que es así, con base en la descripción del problema, se genera la siguiente pregunta. ¿Cómo incide la sostenibilidad ambiental en relación con el factor agua en la población y empresas ubicadas en las riberas de los ríos Ejido, Molino y Cauca del área urbana de la ciudad de Propayán? Para ello, se revisaron más de 60 antecedentes en el ámbito internacional, nacional y regional. Y todos tienen problemáticas similares respecto a que los ríos han sido contaminados por acciones antropogénicas del hombre, las cuales degradan y comprometen la sostenibilidad del recurso hídrico hacia el futuro. En el caso colombiano, en la ciudad de Propayán, lastimosamente los ríos Ejido, Molino y Cauca no son ajenos a esta problemática y también presentan niveles de contaminación, presenta invasión de la población y empresas sobre la ribera del río y asimismo una inadecuada planificación por parte del gobierno. La parte teórica, la fundamentación y argumentación se sustenta en el desarrollo sostenible basado en modelos de crecimiento económico, como lo justifica el informe Brunham sobre el informe de la cumbre de la tierra, también la conferencia internacional sobre el agua en Dublín, la insostenibilidad del modelo económico de acuerdo a Lovelot, la degradación de los ecosistemas y recursos hídricos, según Gómez, la agenda 2030 sobre el objetivo de desarrollo sostenible, en especial el objetivo número 6, que tiene que ver con garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el sanamiento para todos, y la globalización en crisis por un desarrollo sostenible de campo. Las teorías fundamentales para este desarrollo de la investigación está la Bertrand Laffy sobre la teoría general de sistemas, de Seusser, con sus aportes de desconstruir, desaprender, para comenzar a reinventar procesos que mitiguen los impactos ambientales, escobar sobre un lugar que ha sido invadido desde las dimensiones sociales, políticas y económicas, como hacer respetar ese lugar en cuanto a las fuentes hídricas, Gallopin con la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, Jostra desde luego la huella hídrica y SAS desde la parte de la era del desarrollo sostenible, entonces son actores fundamentales que van a soportar la investigación. Sobre el factor agua, desde luego la consulta de todas las normatividad de un sistema de gestión ambiental en Colombia y también lo que tiene que ver con los diversos planes de desarrollo y de gestión que son librados por las empresas públicas del municipio y a nivel nacional en nuestro país. Todo ello se maneja desde las perspectivas sistémicas. Esas dimensiones de la sostenibilidad, lo que tiene que ver con lo social, lo económico, lo político y lo ecológico será visto de una manera integral, de una manera articulada, donde la incidencia de una dimensión influye sobre el comportamiento de las demás. En lo social, para nuestro caso, está la población, los conjuntos residenciales cerrados, en lo económico, las empresas, en lo político, la política del gobierno y lo ecológico, el impacto que se ha generado con la relación, la misma articulación de estas dimensiones sociales, económicas y políticas. Todo esto conduce a que, desde luego, a mitigar los impactos ambientales y también a la sostenibilidad ambiental del factor agua desde la perspectiva sistémica. Es así como se formula el objetivo general, que tiene que ver con evaluar la incidencia de la sostenibilidad ambiental en relación con el factor agua en la población y empresas ubicadas en la ribera de los ríos Ejido, Molino y Cauca del área urbana de la ciudad de Popayán. Así mismo, los objetivos específicos tienen que ver con determinar las diversas estrategias de valoración de sostenibilidad, medición de la incidencia desde el enfoque de sostenibilidad ambiental y también para proponer las líneas de acción para la sostenibilidad ambiental en relación con el factor agua en la población y las empresas ubicadas en la ribera de los ríos del área urbana de la ciudad de Popayán. La hipótesis es la sostenibilidad ambiental en relación con el factor agua incide de manera negativa en la ribera de los ríos Ejido, Molino y Cauca del área urbana de la ciudad de Popayán. La metodología, el estudio se fundamenta en un modelo epistémico del positivismo un método hipotético deductivo, el tipo de investigación es evaluativa el enfoque mixto y el diseño, pues es un diseño no experimental porque no manipula ni controla las variables de la investigación solamente se limita a observarlas. La metodología, el desarrollo de la misma se fundamenta en cuatro fases la primera, pues es la revisión de la literatura y consulta con expertos involucrados en este proceso de la problemática de sostenibilidad del agua La fase O tiene que ver con el mapeo, la cartografía por donde conducen los ríos a través del área urbana de la ciudad de Popayán. El diseño de las entrevistas se enfoca a la población, a los conjuntos residenciales y los gerentes de empresas. Desde luego van a ser sometidas a confiabilidad y validez y la prueba piloto. Está también diseño de un formato de proceso de la observación que se va a llevar dentro del trabajo de campo y los parámetros biológicos y físico-químicos que se van a tener en cuenta para determinar la calidad del agua. En la fase 3 ya la aplicación de cada uno de las herramientas y los instrumentos y desde luego fundamentado en un análisis estadístico. Y la fase 4 ya tiene que ver con la entrega del informe del diagnóstico de investigación. La población para este estudio de 7.050 hogares que están establecidos en la ribera de los tres ríos se toma una muestra estatificada la cual nos dio como resultado 365 hogares las cuales 225 pertenecen al río Ejido, 128 al río Molino y 12 al río Cauca. Los hogares desde luego se va a hacer la entrevista a la cabeza de familia. En los conjuntos residenciales cerrajos se tomaron 15 y las empresas 47. 47 empresas ubicadas también en la ribera de los ríos. Entiéndese como ribera a menos de 30 metros sobre el área de protección y conservación de la reserva hígrica. Estos son los puntos de la georreferencia para las muestras biológicas y físico-químicas. De acuerdo a la experiencia de los biólogos y la subsispacia de los mismos se establece que basta solamente con dos puntos de muestreo debido a la longitud de los ríos y también a la travesía que tienen por la ciudad no presenta demasiados puntos de empresas que pueden incidir muy fuertemente en la contaminación de los mismos. Es así como se determina el río Ejido lo que está sombreado en amarillo no tiene más de una distancia de 5 o 6 kilómetros. El río Molino sombreado en azul tiene una distancia de una longitud de 7 o 8 kilómetros y el río Cauca 10 kilómetros. Estos son los ríos los cuales se realizarán los estudios de muestreo biológico y físico-químico. Desde el punto de vista biológico la determinación de la familia de los macrovertebrados conlleva a la recolación de puntos de muestreo al inicio y al final de la ciudad de Popayán del casco urbano. La metodología es un método de flotación de ríos de eventos remover el lecho de 5 a 10 minutos repetir el procedimiento cubrir 6 metros cada periodo de muestreo depositar frascos 70% alcohol y cajas perci-colangar para ser conducidas al laboratorio teniendo en cuenta los índices B, M, W, P para Colombia. Desde las pruebas físico-químicas se tendrán en cuenta los parámetros mínimos para determinar las condiciones de la calidad del agua. Es así como se establecerá mediante un multiparametro el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto y la conductividad eléctrica que nos determinará básicamente si el agua está contaminada o no. Estas son unas fotos que les presento en la parte superior se ven vehículos atravesando los ríos se ven ganado, animales y también la población muy cercana los conjuntos residenciales a menos de 50 centímetros del río. Hay basuras, hay viviendas hay también extracción de piedras existen habitantes de la calle y pobladores que de una u otra manera utilizan los ríos lastimosamente terminan por contaminarlos. Esta es la parte de la bibliografía consultada y dejo aquí las siguientes dos frases bien importantes que son las futuras generaciones quizás se pregunten ¿qué están pensando nuestros padres? ¿por qué no despertaron cuando tuvieron la oportunidad? Necesitamos que nos hagan esa pregunta ahora los mismos los mismos niños de hoy día. Y alguien alguien activista no es quien dice que el río está sucio alguien activista es quien limpia el río que atentamente Rafael Mauricio Pailla muchas gracias por la atención